Si el hombre porta sus armas, ¿por qué motivo le ha dado? Si una bala te la gana, es porque has traicionado lo que nunca ha olvidado. Que a su padre traicionado, desde muy temprana en el año, le quitaron a su padre y a mi madre le doy gracias, por todos los que me ha dado, sé que mi padre forró. El cielo me está cuidando. Piensan que no soy de guerra, otros piensan lo contrario. Yo no soy de andar toleando, pero no soy ni un dejado. Cuento con el gran apoyo, de un primo muy estimado. A veces soy muy sereno, y también ando en riflado. Por todo mi M16, lanza granada injusta para cualquier incidente. Soy amigo del amigo, si enemigos se eliminan, ya toditos mis amigos. Y saben bien que los estimo, siempre estaré con ustedes. En la vida. Con gusto yo se lo sigo. Con gusto yo se lo sigo. Hay que seguir pa' delante, en la vida trabajando, unos me apodan el Mario, otros me apodan caballo. Un solo clic en el Campo Plata, saludos. ¡Ánimo! ¡Jale esa llegadera, pariente! ¡Oh! Todos van a las blindades, el yanqui dijo sereno, súbanos, lanza gran ave. Y con los discos los cuentan, vamos sobre los contrarios, ya que al desaparecer. Se acaban de ir las pangas, van cargadas de mostaza, los supervisan las chalgas. Y con él va una pirata, el potro, coche y maría, con el yanqui en caravana. No se le teme a los contras, eso ya se ha demostrado. De quien da aquí, que le atoré, o si no puedo apelar. De quien da puro valiente, donde quiera lo probar. Y hace no fue el 23, pero aquí dejó a su hijo, que no salga con mamadas. Es un muchacho aguerrido, nunca se le atoma el dedo, en cuestiones de gatillo. Ya voy para Culiacán, con la gracera y el gollo, son mis tío del tocalí. Y además son muy buen rojo, nunca me han dejado abajo, y tengo todo su apoyo. Es hora de trabajar, le digo a mi muchachito, se me portan muy violentos, cuando un orden yo les quino. Señores, yo soy el yanqui, gente nueva del chapito. Y hay nomás, que sepan cómo rozan la cadena, viejón. ¡No! Hay que tener buena cabeza, poder vivir y tener fresa. Hay que tener lo necesario, para tener todo controlado. Yo soy el chono, que si cuenta, a mí me llaman por el radio. ¡Los palitalianos! ¡Llado! Con el pisolano de miel, con la música me entretengo. Para pasar un buen rato, que nos vemos en mi reto. Tengo amigos que me respalden, como el chino y sus muchachos. ¡Felic! Tengo compadres que me esquivan, yo por ello soy la vida. Porque esto me da el molista, por lo de Jesús María. Jesús María es la amor de la sierra, lo que sigue todavía. ¡Pastoleón ese mirado, viejón! ¡Felic! A veces se me muera el sueño, muy seguido me amanezco. No se acaban las botellas, marcamos el bucanero. Y si hay que hablar de la familia, mis hijos son los primeros. ¡Felic! 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 con el abuelo, un día los mide pasar, iban a hacer un trabajo, a cual no podían fallar, era el tigre con su gente y su esponja a hacer sonar. Pero un día por la tarde, la banda soy a sonar, pero al día siguiente los verdes fueron a dar, se toparon con el tigre los rifles hoy a sonar. Se soltó en la trajetera, el boxer peleando está, respaldaba al sargento, pues el herido estaba allá, al caballo y al galiván nunca se le quedan atrás. Sonriendo dice el tigre, miren quién me fue a salvar, pensaban que era un niño, las armas lo oyen tronar, con su ritmo y su pistola los hacían disparadas. Se han igualito a su padre, como dice su corrido, ese era el 5-5, es un joven agarrido, casi le faltaban manos pa' tirarle al enemigo. Ay, les mando este mensaje, nunca los ando buscando, pero si topan de frente, no los voy a rescatar, aunque traigan uniforme con insignia militar. No sé que son más o menos. La inscripción es de los viejos, es otro corredón que nos están pidiendo por ahí. Y yo jugaba los balazos, pistola de agua y de petal, la vida llegaba de regalo, quería su rifle, y de diablo, quería carritos el chaval. Así fui creciendo entre la gente, el de agarrido y valiente, como de jugar con juguete, dentro de lleno andar con dientes, y cambió el de diablos por uner. Y voy al estilo del Capone, con letra y el malo pasador, y el me la espalda del Capone, y aunque a la mente en su labor, contando al estilo Manuentor. ¡Al cochinero! ¡Al cochinero! ¡Al cochinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!